La resolución del Pleno del Ayuntamiento de Linares en solidaridad con los seis mineros muertos en Puebla de Gordón, León. Los grupos municipales de Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía, Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular, reunidos en el Pleno del Ayuntamiento de Linares, celebrado el día de hoy, 29 de octubre, proponen el siguiente acuerdo. Trasladar su pésame, condolencia y solidaridad con las familias, amigos, amigas, compañeros y compañeras de los seis mineros muertos este lunes en el accidente ocurrido en Puebla de Gordón, León, y lo hacen también con el resto de trabajadores afectados por el escape de gas. Asimismo, el Pleno señala que ahora viene el momento de exigir el esclarecimiento dotado de los sucesos, reclamar la responsabilidad y decidir de una vasta ya de trabajadores de la minería muertos en los puestos de trabajo. Da al trado de este acuerdo al Ayuntamiento de Puebla de Gordón y a los familiares de las víctimas. Bien, ¿intervenciones? Por tanto, se aprueba unánimemente. Bien, pues muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias.